Eso sería todo, adelante ingeniero, le doy paz Muy buenas noches a cada uno de los presentes Bueno, vamos a, aún todavía estamos en las sesiones de Word Vamos a continuar con el tema referente a Word Bueno, me escribieron, me dijeron para poder compartir Bueno, aquí en la pantalla, en el diapositivo que ustedes están observando He tratado de detallar los elementos de la ventana de Word Que anteriormente en la primera sesión lo habíamos visto de manera bastante detallada Esto es un resumen, ahí pueden ustedes observar cada componente Cada uno de ellos con su respectivo nombre, de manera resumida Bueno, en la clase anterior ya hemos visto dentro de la cinta de opciones de inicio La variedad de comandos que nosotros contamos para poder desarrollar un documento En base a ello podemos asignarle un tipo de fuente Una enumeración respectiva, como también un formato y un color E inclusive poder asignarles viñetas, alineaciones E incluso poder personalizar un tipo de formato específico Como también los formatos que podemos encontrar en este, los prediseñados por el mismo programa Es ahí que ahora, este, bueno, vamos a ver las siguientes opciones que nos presenta Google En este caso, dentro de la cinta de opciones vamos a observar el tema de insertar Dentro de ella vamos a tener una variedad de opciones En la cual nos va a permitir crear, dar un formato adecuado a nuestro documento Como también poder crear portadas, agregar tablas e incluso imágenes y algunos formatos A la vez también nos va a permitir crear gráficos vinculándolos con Excel Con el programa Excel que anteriormente ya hemos visto Capturas de pantalla, algunos complementos que podemos instalar A la vez también inclusive poder incrustar algunos videos en algunos documentos Claro que no es, como es un documento, no se le ve tan adecuado, digamos, agregar un video Pero Word nos permite, no, de esa opción, no, inclusive agregar algunos comentarios Para poder detallar más nuestros documentos A la vez un encabezado, una pie de página, una enumeración, no Como también poder incluso agregar fórmulas matemáticas y a la vez sí Como les mencionaba, dentro de la opción de navegación Vamos a poder apreciar cómo poder agregar portadas, páginas en blanco y hacer un saldo de páginas ¿Correcto? A la vez, como les mencionaba, va a tener esta opción de poder insertar tablas Tablas personalizadas que nosotros mismos podemos diseñar, ¿no? En base a las herramientas que contamos A la vez, podemos crear también incluso hojas de cálculo Vincularlas con Excel para poder, este, importar toda esa información elaborada A Word, ¿no? Vamos a ver de qué manera podemos hacer, cuáles son los pasos ¿Correcto? Además, podemos, este... Un momento Podemos agregar imágenes para poder dar un poco más de estética a nuestro trabajo que nosotros podemos hacer Vamos a poder importar del mismo navegador web como también de nuestro mismo computador Y a la vez poder hacer una búsqueda de imágenes en línea ¿Correcto? Y dentro de los complementos que también presenta dentro de nuestra cinta de opciones de insertar Vamos a ver que Wikipedia se encuentra vinculada Nos va a ayudar a hacer una búsqueda de diferente información, ¿no? De diferente índole, ¿no? Que nosotros queramos por conveniente, ¿no? Y en base a eso, obviamente, podemos hacer un resumen De la información que queramos plasmar en nuestra documentación, ¿no? Como pueden apreciar, acá hay una pequeña ventanita que se despliega hacia el lado derecho Y vamos a ver a través del programa La manera como podemos activar y como podemos utilizarlo ¿Ok? Como les comentaba, también Word nos permite insertar videos, ¿no? Videos que nosotros podamos encontrar en línea Y obviamente plasmarlo en el documento virtual Además, como les mencionaba, cuando uno elabora un trabajo de investigación Lo más elemental son las pie de páginas, los encabezados E inclusive asignarle una enumeración a cada documento Para poder tener un orden, ¿no? Y a la vez, para ello nos va a servir, ¿no? Generar un índice, ¿no? Que también lo vamos a ver durante el proceso, ¿no? Ahora, además, como les mencionaba Excel también te permite insertar símbolos, ¿no? E incluso ecuaciones matemáticas Obviamente ya se encuentran algunas ya preestablecidas Como pueden apreciar en las imágenes Además, también nosotros incluso podemos personalizar O crear nuestras propias ecuaciones Y en base a eso poder plasmarlos en el documento Correcto, muy bien Ahora vamos a iniciar la sesión Un momento Déjenme compartir Vamos a compartir un documento Lo mismo A ver Ok, esta es la pantalla Pantalla inicial Con que contamos Ahora mismo vamos a A ver Ok, correcto Esto es nuestra pantalla inicial Correcto Con la que vamos a trabajar Como ya habíamos observado A ver un momento Esto viene a ser el icono de Word Correcto Ingresamos Le damos un doble clic Para poder acceder A ver Un momentito Vamos a cerrar Este 5,5 Le damos un doble clic Esperamos unos segundos Y bueno Está migrando A este lado Muy bien Ya habíamos visto esta ventana Que viene a ser el backstage La primera ventana Ingresamos aquí a hoja en blanco Correcto Muy bien Ahora Dentro de la cinta de opciones Que nosotros vamos a observar Acá En esto Ya habíamos visto La cinta de archivos Que ya había sido Básicamente Algo informativo Como también Para poder guardar E inclusive ver el documento Del formato Y Que opciones Vamos a asignar Ok Dentro de la cinta de opciones De inicio Hemos visto De que manera Podemos pegar un documento Vía web E incluso Copiar algún formato Específico Y además Asignarles Este Algún tipo de fuente Color Como ya había Los mencioné Incluso personalizar Correcto Incluso hacer Una Búsqueda Correcto Ahora nos enfocamos Aquí Dentro de la cinta De opciones De inicio Correcto Vamos a ver Que en esta cinta De opciones Vamos a encontrar Aquí Correcto Acá Portada Páginas en blanco Y salto de páginas Como les mencionaba El programa De Word Es bastante intuitivo Y es bastante amigable Con el usuario Como pueden apreciar En caso que desconozcan La funcionalidad De cada comando Que ustedes pueden apreciar Surgen esta pequeña ventana En la cual Les da Información referente A la opción Que nos está mostrando Dentro de ellas De páginas Vamos a encontrar Portada Páginas en blanco Y salto de páginas Cada uno de ellos Con su propia Funcionalidad Correcto Vamos a ver acá Dentro de la opción De portadas Le damos un clic Y pueden apreciar Ustedes Una pequeña ventana Estos vienen a ser Como Este Como una carátula ¿No? Ya Prediseñadas Establecidas Por el mismo programa Nosotros podemos Utilizar Cualquiera de ellas En la cual Va a plasmar Cualquiera de ellas Por ejemplo Esta podría ser Esperamos unos segundos Le damos un clic Y ven Como pueden apreciar El programa Inmediatamente Genera el tipo De portada ¿No? Miren Incluso Se basa aquí En el autor Que ya está instalado Obviamente Son referencias ¿Ok? Aquí Como pueden ustedes Apreciar El diseño Ya está establecido Como ustedes pueden ver Aquí es donde Ustedes Lo que van a hacer Es completar El contenido ¿No? Aquí Nos piden ¿No? Agregar Algún tipo De contenido Incluso El título Del documento Como también El subtítulo Ya se encuentran Alineados Prácticamente El espacio Donde nosotros Tenemos que escribir Es bastante sencillo Y ahora Pueden utilizar Ese tipo De portada Como también Esta Mientras que Uno escoge Alguna De las portadas Inmediatamente Se plasma En el documento Este diseño Que nosotros Estamos escogiendo ¿Correcto? Puede ser esta Ahí está Cualquiera Prácticamente O este documento Ahí está Podemos reducir El zoom Y vamos a apreciar Un poco más Las imágenes Ahora También puede ser Esta Mientras desplazamos Con la barra De desplazamiento Nos muestran Más Más opciones ¿No? Incluso esta También podría ser ¿No? Nos dice aquí La fecha Por ejemplo Al darle solamente Clic en esta opción Como pueden observar Podemos darle Alguna modificación Miren Deslizamos Nuestro pulsor Del mouse Y damos En esta opción ¿Cómo es exclusivamente Tipo de fecha Me pide? Puedo agregarle Esta por ejemplo Inmediatamente Se copia ¿No? La fecha Que yo estoy deseando Título del documento Por ejemplo Acá me pide un título ¿No? Podría ser A ver Algo referente A ciencias Por ejemplo Podríamos considerarlo Así como título Principal Y subtítulos Método científico Podría ser Correcto Hasta ahí Como pueden apreciar Solamente Es completar El contenido Nomás Lo que Ajá Nombre de la empresa Se enfoca Podría ser Correcto Correcto Ya ustedes Como ven Ya tienen un diseño Ya Prediseñado Correcto Ahora Aquí Vamos a ver Acá Acá También Nos permite crear Páginas en blanco De manera secuencia Correcto Mientras que yo De un clic Correcto Miren Inmediatamente Tenemos nuestra portada Aquí está El documento en blanco Que yo estoy agregando Y aquí es donde Puedo tener la contabilidad De cuántos documentos Estoy creando Miren La página 2 De 3 documentos Indica así Correcto Ahora Quiero agregar Más Más páginas en blanco Le doy clic Le sigo dando clic Y ven Acá pueden apreciar Que ya son 6 documentos De qué manera Yo puedo Observar Mediante mi navegador La cantidad De documentos Que yo tengo Fácil Dentro de la cinta De opciones Nos podemos ubicar En este punto Donde dice Vistas Correcto Le damos un clic E inmediatamente Nos va a mostrar También otra variedad De comandos Que vamos a observar Ahora Nos enfocamos Por este momento Aquí Donde dice Panel de navegación Es aquí Donde nosotros Es ahí Donde nosotros Podemos habilitar La opción Abrir panel de navegación Le damos un clic Y ven Inmediatamente Se despliega En la venda Al lado izquierdo Aquí Donde dice Navegación Vamos a ver Tres opciones Títulos Y nos enfocamos Aquí en páginas Correcto Aquí es donde Vamos a ver De manera Ahí está Todos nuestros documentos Que nosotros Hemos creado Tenemos Tenemos aquí Todos los documentos Que nosotros Hemos creado Como acá Navegación Navegador de documentos Correcto Si yo deseo Puedo reducir El tamaño O solamente Acercándolo A este punto Y dar Correcto De esta manera Yo puedo observar Que puedo Navegar Y puedo observar Mis demás documentos Correcto Es ahí Ah Muy bien Tenemos nuestra portada Y a la vez Nuestra primera Nuestra primera hoja Correcto Nos dirigimos Acá En insertar Le damos clic Correcto Y a la vez También está Nuestra opción De salto de página Vamos a ver El salto de página Nos va a permitir Poder Avanzar De documento En documento Cuando solo dale clic Correcto Pueden apreciarlo Me ubica El pulsor Del mouse Aquí En la parte superior Al inicio del documento Igual manera En el navegador Le doy un clic Aquí Salto de página Me ubica En el documento Cuatro Perdón Documento Sin cajita Y aquí En la parte superior Igual Salto de página Documento Número Seis De esta manera Yo puedo Observarlo Y puedo trabajar Con los documentos Y puedo Personalizar También Si yo deseo Ver De estos dos puntos Por ejemplo Si yo lo extiendo Un poco más Ahí podemos Apreciar Ya dos documentos Uno solo Pero Creo que Podemos reducirlo Y creo que De esta manera Sería un poco más adecuado Mientras que yo Le doy clic Aquí A cada punto De navegación Correcto Inmediatamente A la derecha Nos muestra El documento Vamos a Enabrar Vamos a agregar Contenidos A nuestro documento Por ejemplo Nos vamos aquí Al documento Números Correcto Aquí por ejemplo Podemos agregar Algún contenido De que manera Podemos hacerlo Vamos a recordar un poco A ver Vamos a ubicarnos Acá Este es nuestro navegador Y como les había mencionado Anteriormente Si yo deseo Copiar Algo de Información Por la web Acá Por ejemplo Le damos Inicio Le damos Un clic aquí En portapapeles Muy bien Como pueden observar Aquí es donde Se va a almacenar Toda información Que quisiera copiar ¿No? Ya sea Imágenes Como también Documentos Correcto Es aquí Es por ejemplo Acá Puedo A ver Por referente A silencias Por ejemplo ¿No? Tenemos aquí A ver Le damos Clic a ver Este Esta opción Esperamos un momento Precario Por ejemplo Ok Tenemos algo De información Acá Quiero copiar Este título Por ejemplo Le doy Sombre Selecciono Lo sombre Este Este fragmento Por ejemplo El título Le hago un Anticlico Clic derecho Le digo copiar Y ven Dentro De mi portapapeles Ya tengo copiado Este documento Quiero algo más De contenido Le damos Copiar Correcto E inmediatamente Copia toda la información ¿No? Ahí está ¿Qué más? Quiero copiar ¿Qué es la ciencia? Por ejemplo Copiar Quiero copiar También Este documento Copiar ¿Ve? Muy bien Mientras que yo esté Haciendo la copia Aquí en el portapapeles Es donde se almacena De manera temporal El contenido Que yo estoy copiando ¿No? En la página web Quiero ubicar aquí Muy bien Le doy un clic E inmediatamente Se plasma Este texto En mi documento De igual manera Quiero agregar el contenido Referente a ciencias No deseo esta información Le hago una selección Ubico este punto Selecciono Suprimo Correcto Sigamos Acá Que la ciencia me dice Y también copio El contenido Referente Muy bien Yo quiero eliminar fuentes No me va a servir Ahí estamos Copiando El contenido Ahora Vamos acá Quiero algo más De contenido Ahí está Todavía tengo algo más aquí Derecho Copiar Ahí está Digo De manera Este documento De información Ahí estamos Copiamos Características Ahora yo quiero ya Toda esta información Correcto Copio A ver Un momento Desde que ya se Características Ok Un momento Clic Copio De esta manera A ver Como bien Ya podemos Acá tenemos Algo de contenido Copiamos Acá Esta información Ahí está Esta información Le damos un clic Y ven De esta manera Está plasmando Toda la información Que estoy buscando En internet Y utilizando El portaporteles Cierro Aparentemente Ahí está Cerramos Vamos a ver Acá tengo Esto Por ejemplo Esto Fuentes Por lo general Cuando lo copia Por internet Siempre Te lo copia El tipo de fuente De donde está Sacando La información Eliminamos Correcto Ok Ya tenemos Algo de contenido Copiado Y aquí En nuestro Navegas En nuestro navegador De páginas Podemos ver Podemos Dirigirnos A las Contenido Ya estamos Estructurando Un pequeño documento ¿No? Correcto Aquí también De igual manera Que es referente A ciencia Y también Acá Ya tenemos Algo más De información Correcto Muy bien Vamos a insertar Muy bien Como pueden apreciar De esta manera Solamente Con Conocernos Algunas Herramientas Como portapapeles Navegador Y poder asignar Y poder asignar Una portada Y hojas En blanco Es bastante sencillo ¿No? Ya podemos Crear un documento Sin necesidad De escribir ¿No? Correcto Muy bien Ahora Vamos a ver Acá Esos Salto de páginas Correcto Ahora Dentro De la cinta De opciones De insertar Como les mencionaba ¿No? También También Va a estar A ver A ver A ver Vamos a ir De acá A ver A ver A ver Ok Como les mencionaba Muy bien Ya tenemos Este documento Ahora Hacemos Esto Aquí Muy bien Pasemos Por ejemplo Acá A la página Número 4 Ok Ahora Aquí También Podemos Dentro De las opciones Vamos a encontrar También Lo que es Insertar ¿No? Insertar Tablas Una tabla Indica ¿No? Un formato Perfecto De organizar Información En el documento Una tabla De un formato ¿No? Ahora Este Este comando Nos va a permitir Si le damos un clic Inmediatamente ¿No? Se desplaza Una pequeña ventana Mostrando ¿Qué herramientas ¿Qué herramientas? ¿Cuáles son las herramientas Que tienen ¿No? Podemos Iniciar Tabla Incluso Dibujar Y como les mencionaba ¿No? Hojas de cálculo De X Incluso Podemos Trabajar Incluso Tablas Rápidas ¿Qué quiere decir esto? Podemos Generar Tablas Ya diseñadas ¿No? Correcto Como En portadas Hemos podido Ver ¿Qué tipo De portadas Podemos agregar De igual manera Al generar Una tabla Yo puedo Establecer El diseño La forma E incluso Trabajar Con hojas De cálculo De Excel En Word No es lo mismo Trabajar En Excel ¿No? Como ustedes Bien saben Como hemos estado Llevando en el curso En Excel Hemos podido Observar Que Podemos Crear Una Una tabla Correcto Pero a la vez Tenemos que diseñar Su encabezada De su contenido Como también Realizar Diversas Operaciones Matemáticas Como también Funciones Y fórmulas Con Esas herramientas Obviamente son Un uso exclusivo De Excel ¿No? Pero a la vez Nos va a permitir Incluso Trabajar Con ese tipo De información Y plasmarlos En Word Vamos a ver Ahora ¿No? Bien Empecemos Con lo elemental ¿No? Aquí está Mientras que Yo Me ubico Con mi pulsar Del mouse En cualquiera De las cuadrículas Que ustedes Pueden observar Inmediatamente ¿No? Ahí está Se está creando Mi tabla De dos por uno Incluso ahí Me indica ¿No? Acá está Tres por uno Tres por uno ¿Qué quiere decir? Muy bien Una tabla De tres por dos Tenemos aquí Tres columnas Y dos Filas ¿Correcto? Como pueden Ustedes observar A ver Mientras que yo Desplace O descienda Ahí está Mientras que yo Desplace mi pulsar Del mouse Dentro de esas Cuadritos Que están ahí Se resaltan De un color naranja ¿No? Esa cantidad Que yo estoy Seleccionando Inmediatamente Se plasma aquí En mi documento Si yo quiero Que sea Ahí está De solamente De tres por tres O en todo caso Que sea tres por cinco O tres por ciento Muy bien Correcto Yo al darle Yo ya Al seleccionar Mi cantidad De tablas En esa cuadrícula Que ustedes pueden observar Yo le doy clic Correcto E inmediatamente Ya se ha plasmado Mi tabla En mi documento Como ustedes Pueden observar Además Pueden ustedes Apreciar Que Dentro de la cinta De opciones Surge esta Este Ahí está Se agrega una cinta De opción más ¿No? En la cual nos dice Diseño de tabla Aquí Nos habilita Una nueva pestaña Indicando Que vamos a poder Trabajar el diseño De la tabla Que nosotros Hemos plasmado Para ello Vamos a ver ¿No? La diversidad De diseños Incluso Incluso Nosotros mismos Podemos personalizar El modelo El color de tabla Que yo deseo Poner en documento ¿Correcto? Ahora Muy bien Podemos observar aquí Empecemos por ejemplo Con los diseños Ya preestablecidos Word ya te empieza A facilitar Con diseños De tablas Para que ya No estés elaborando ¿No? Te sugera una sugerencia ¿No? El tipo de diseño Que tú desees Trabajar ¿Correcto? Mientras que Yo Deslice El pulsor Del mouse Dentro de esta cinta De opción Donde dice Estilo de tabla Podemos observar Que Nos muestra Le damos un clic Y se desplaza Una pequeña ventana En la cual Nos muestra ¿No? La diversidad De De diseños Con que cuenta Word Para ello Por ejemplo Podemos ubicarlo aquí ¿No? Mientras que yo estoy Deslizando Mi pulsador del mouse Te muestra ¿No? Una variedad de diseños Puede ser esta Aquí Va a depender ¿No? Por ejemplo Acá Le doy un clic Y me muestra Este tipo de diseño ¿No? Ya preestablecido ¿Correcto? Yo quiero Muy bien Yo cuando ya le doy clic Fuera De la tabla Como pueden observar A ver Si lo ubico acá Si yo le doy clic Dentro de la tablita Que yo he creado Me aparece En la cinta De opciones De diseño De tabla Y si yo le doy Clic Fuera de esa tabla Del documento Aquí Aquí por ejemplo Ya no Me muestra ¿No? Esa opción ¿No? Que es diseño De tabla ¿Correcto? De esta manera Yo he podido Este Crear ¿No? Documento Crear mi tablita Yo quisiera agregar Más Más Otro Diseño Por ejemplo Nos dirigimos aquí Otro en blanco Por ejemplo Acá Nos vamos Nuevamente A insertar Tablas Ya sabemos Definir Esta Por ejemplo Este Ya agregamos Le damos un clic Nuevamente Nos muestra La misma De tablas Diseño De tablas El color Puede variar ¿No? Yo no puedo Asignar un color Diferente Color de pluma Color de pluma Así Como también El borde Aquí en los bordes Que es mucho Quizá más práctico Podemos ver aquí Qué tipo de bordes Yo quisiera Agregarlos ¿No? Por ejemplo Solamente quisiera Por ejemplo Sin borde Yo quisiera De esa manera Puedo eliminar Puedo agregar Solamente un borde En la parte Inferior Como también En la parte Superior De mi cuadro ¿No? Muy bien Poco a poco Podemos asignar Un borde Al lado izquierdo Como también Un borde Al lado derecho ¿Ven? Ya tenemos El contorno De mi De mi tabla ¿No? A la vez También podemos Tener A ver Borde Si son Vamos a ver Podemos tener También El total El borde De todo Mi trabajo Además Podemos ver Aquí ¿No? Ver cuadrículas Le damos un clic Ahí está Podemos observar Las cuadrículas ¿No? Correcto Ajá Bordes y sombreados Le damos un clic Por ejemplo En esta opción Nuevamente Bordes En la parte Superior Donde dice Bordes y sombreados Le damos un clic Aquí es donde surge Esta ventana Donde Podemos personalizar El contorno Como también El interior De mi tabla Pueden ser Líneas punteadas Puede ser Doble línea E inclusive Triple línea ¿No? Vamos a ver Probemos con esta Primero Con doble línea Como pueden observar Me muestra Una vista previa También Que quiere decir Que algo así Va a terminar Mi tabla Con el diseño Que yo estoy poniendo Ahora También puedo asignarle Colores A mi tabla Obviamente Dentro de ellos Hay una opción ¿No? Colores Le damos un clic En esta opción Y es ahí Donde se desplaza ¿No? Y podemos ver La variedad De colores Que me muestra Puede ser Un color verde Por ejemplo Inmediatamente En la vista previa Me muestra ¿No? ¿De qué manera Va a terminar El contorno De mi tabla Si yo deseo Por ejemplo Que solamente Miren Dentro de estas opciones Ahí está Le doy un clic Elimina El borde Que tiene ¿No? De mi tabla La parte inferior Como la parte izquierda La parte central Y la derecha Puedo pintarlo ¿No? Pero antes de eso Incluso Dentro de las opciones Me muestra El ancho ¿No? Qué grosor Deseamos Agregar Al contorno De mi tabla Podría ser Ahí está Cada uno Tiene su propia Numeración Tres cuartos Como también Un medio Ahí está Va a depender ¿No? Del Del diseño Que nosotros Queremos Agregar Podemos quedar En esa Y a la vez Podemos agregar Aquí en vista Previa Ahí está Miren Yo quiero poner En la parte superior En la parte intermedia Y en la parte inferior En el tabla Además Tanto en la parte derecha Medio Y izquierda Como pueden observar Ya le estoy dando El estilo El color Y la forma Y la forma ¿No? Correcto Le damos aquí En aceptar Correcto Y como pueden observar Inmediatamente ¿No? Mientras que yo Ya he hecho La configuración Respectiva Y le he dado Y le he dado El estilo Y la forma De mis Porres De mi tabla Inmediatamente Se plasma En el documento ¿No? Ahí Correcto Esta opción Te permite Por ejemplo Cambiar de posición A mi tabla Mientras que Incluso Si nosotros Nos ubicamos Al lado Inferior Derecho Pueden observar Podemos Redimensionar Mi tabla Correcto ¿Cómo Hacemos esto? Fácil Nos ubicamos Aquí Vamos a ver acá Como les indicaba La parte inferior La parte diagonal ¿No? Inferior Aquí es Cuando yo ubico Mi Mi pulso del mouse Como pueden apreciar El icono cambia ¿No? Miren Este es el pulso del mouse Yo me ubico en este punto El El icono Del pulso del mouse Cambia ¿No? Una flecha Con dos direcciones ¿No? Correcto Si yo deseo Puedo Ahí está Le hago clic sostenido Y puedo redimensionar Mi tabla A ese tamaño Por ejemplo Vamos a ver También en la tabla inicial Que hemos creado Por ejemplo Aquí Ahí está Le doy un clic Y miren Podemos redimensionar Debemos cambiar de posición También No había ningún inconveniente Ahí está Muy bien Ya tenemos esas opciones Para poder Crear Crear Nuestra tabla Además Le permite Dar un sombreado ¿Qué quiere decir esto? Podemos aplicarle Un fondo A la tabla ¿No? Va a depender Que color deseamos Pongarle Puede hacer esto Algo que se asemeje Al borde Que yo he creado ¿No? Correcto Le puedo dar clic en ella Y es aquí Si yo le doy clic A cualquiera De las celdas Yo puedo agregar Un contenido Un contenido Específico ¿Correcto? Vamos a ver acá Vamos a ver Tablas Le damos Entramos Ahí está A este material Aquí tengo Vamos a compartirlo ¿Ya? Correcto Ahí está Ahí está En este material Todo lo que Les estoy explicando Por ejemplo ¿No? Para que creen Tablas Cuadrículas Aquí lo tengo Bien detallado ¿No? Cómo crear Las tablas Voy a compartir Esto Bueno Ahí con el personal Ahí Encargado Para que les pueda Replicar toda la información Que tengo aquí ¿No? Ahí lo tengo detallado Correcto Ahora Por ejemplo ¿No? Como les comentaba ¿No? Ustedes Dentro de esta tabla Que nosotros Hemos creado Por ejemplo ¿No? En esta Al hacerle solamente Clic en esa celda Yo le puedo Agregar algún contenido ¿No? Por ejemplo A ver Meses Mes Por ejemplo Son dos meses Del año ¿No? Pues mes Por ejemplo Vamos a ver Aquí Con eso Aquí podemos agregar Dentro de los Para diferenciar El encabezado Por ejemplo Ok Fácil Seleccionamos La parte superior Nos vamos a sombreados Le podemos Ahí está Correcto Le damos un clic Y ven El encabezado Para que se diferencie Del contenido Que nosotros Vamos a agregar ¿No? Mes Por ejemplo Aquí podemos poner Enero Febrero Puedo yo Asignar De esa manera En cada celda ¿No? Agregar algún Contenido ¿No? De esta manera Me permite Crear ¿No? Por ejemplo Meses Por ejemplo A ver ¿Qué más podemos agregar Aquí? Por ejemplo Vamos a ver Le diera Febrero Por ejemplo Ventas Puede ser No está Encabezado Mejor Más Más adelante Productos 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 Puede ser Laptop Laptop Puede ser Monitor Ahí está Un 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 Por último Tec Con solo Darle clic En cada celda Podemos agregar Algún contenido ¿No? Aquí Más podemos ¿Qué más podemos Agregar? Por ejemplo Ventas Las ventas ¿Cuánto Podría ser? No sé 230 Por ejemplo 25 O 405 Incluso En caso De que Vamos a ver Acá Yo deseo Solamente Digamos Quiero Trabajar Con esta Tablita ¿No? Nos va Así como Hemos podido Crear Tablas También nos va a Permitir Eliminarlas Por ejemplo ¿No? Quiero seleccionar Esta columna Le doy Un Dig clic Y donde Dice ¿No? Eliminar Columnas Ahí es donde Me muestra Una pequeña Ventana Con diversas Opciones Es en ella Donde podemos Asignar Y seleccionar Esa opción De eliminar Columnas Correcto Como pueden Apreciar Hemos eliminado De igual Manera Aquí Seleccionamos Esta columna Le damos Un anticlic Eliminar Columnas Mismo Procedimiento Eliminar Columnas Correcto Quiero Redimensionar Mi tablita Para que se vea Un poquito Más amplio Y hemos visto De esta manera Yo le puedo Dar esa forma ¿No? Quiero Seleccionar Mi encabezado Correcto Deslizamos Mi pulso del mouse Hacia la izquierda Le damos un clic Correcto Y vemos aquí Vamos a seleccionar ¿No? Seleccionamos Los encabezados Yo quisiera Centrearlos ¿No? Correcto Ya hemos visto Esta herramienta Centreamos Quiero que Resalte El encabezado Que sea más diferente Que el contenido De mi tabla Muy bien Nos dirigimos aquí Donde dice Seamos en mérito Correcto Quiero que el tamaño Sea un poco más grande No es muy pequeño Ya hemos visto aquí Esta opción Donde dice Aumentar tamaño de fuente Mientras que le damos clic Como pueden observar El tamaño De mis encabezados Se Se incrementa De tamaño ¿No? Miren El número 18 Por ejemplo Inclusive Al darle clic Yo le puedo acceder Un tipo de Formato Específico Podría ser aquí Arial Y ven De esta manera Yo puedo estar creando Una tablita ¿No? Y además ¿Qué más? Las ventas Podemos asignarlas A la central De esta manera Yo Ahí está Dentro de Inserter Ya tenemos la opción De tablas ¿No? Como podemos agregar El contenido Podemos darle Un formato Podemos darle Una diversidad De De variedad ¿No? De estilos ¿No? A mi tabla Correcto Es aquí Es donde Ustedes pueden Practicar Y explorar Las diversas herramientas Que te permite Word ¿No? Ok Ya hemos visto En el diseño De tablas Correcto Nos vamos nuevamente A insertar Ya hemos podido Observar ¿No? Que podemos crear Una tabla Ahora Como les mencionaba ¿No? Vamos a ver acá Correcto Aquí Por ejemplo Dentro de la Nuevamente En tablas Nos ubicamos acá Donde dice Hojas de cálculo X Correcto Acá Por ejemplo Ahí Le damos un clic A ver Vamos a ver Esperamos unos momentos ¿Qué opción Nos va a mostrar Por ejemplo Ahí está A ver Vamos a cerrar esto Te piden Ahí está Ok Nos muestra ¿No? Una pequeña Ventana De Excel ¿No? En la cual Nosotros Nos piden Tenemos que elaborar Un pequeño cuadro Aquí dentro De mi hoja De cálculo La información Que yo plasme Aquí Esta tabla Que yo creé Se va a plasmar Acá ¿No? Por ejemplo Acá Vamos a ver Vamos a tratar de reducir Un poco el tamaño Ven Quiero reducir También esto Ya hemos visto Ocultamos Pero quiero Tamaño normal Correcto Vamos a ver Ya No sé No sé si se logra Ver bien Pero bueno Esta es la ventana De Word Perdón De Excel Que no es Correcto Vamos a hacer Correcto Al momento De ingresar Quiero que observen Esto también En el documento De Word Como pueden ver Vienen aquí Las líneas Prácticamente Son las celdas De Word De Excel Que Ya se encuentran Plasmados Ya en el documento Correcto Mientras que yo Estoy elaborando Una tabla Vamos a Por ejemplo Una tabla pequeña Nada más Vamos a ver acá Por ejemplo De encabezado Le podemos Tener productos Productos Correcto ¿Qué más? Ahí está Vamos a reducir Un poquito El tamaño A ver Para que se pueda Apreciarse Ven Yo estoy agregando El contenido De mi encabezado En Excel E inmediatamente Como pueden observar Se plasma En el documento Word Que está aquí En la parte Vamos a ver Creo que lo podemos Trabajar así Temporalmente Cerramos El navegador Ahí está Ven Ya se encuentra Prácticamente Vinculados La hoja de cálculo De Word Perdón La hoja de cálculo De Excel Y el documento Word con el que Estamos trabajando ¿Correcto? Muy bien Por ejemplo Las ventas Del día Por ejemplo A ver ¿Cuáles son las ventas? Ventas Ventas Correcto Bien Ya tenemos Producto Venta Venden Ventas Las ventas Por ejemplo Y acá podemos Tener ¿Qué más? Cantidad de productos De productos Por ejemplo Correcto Yo quiero Muy bien Que aparezca Le damos Un doble clic Esto ya hemos visto En la sesión De Excel Para que se redimensione En una celda Ya estamos viendo ¿No? De qué manera Estamos creando Nuestra tablita Ahí está En Excel Productos Por ejemplo Ahí está Laptops Vamos a estar creando ¿Ya? Laptops ¿Qué más? Monitores Colores Teclados Correcto Ventas Ventas Que hemos tenido Por ejemplo Al mes Ah 1800 Monitores Por ejemplo 4000 Y la venta Por ejemplo De Teclados 424 Como pueden observar Están 5 ¿Qué cantidad? Por ejemplo 50 Perdón Podría ser Podemos ponerle Los 12 Monitores Y unos 10 Maus Por ejemplo Correcto Aquí Ventas Y acá Le ponemos Por ejemplo Ingresos Ingresos Muy bien Ya le puedo dar Vamos a ver Correcto Mi encabezado Yo le quiero dar Un formato Quiero que estén Alineados ¿Ven? Cada Alineados Mientras que yo Le doy Un formato Específico Al contenido De mi tabla De igual manera Se alinea ¿No? En mi documento De Word Quiero que El que sea Negrita Mi encabezado Correcto Quizá Quiero asignarle Otro colorcito Esto podría ser Por ejemplo Correcto Ahora Vamos a ver ¿Qué más puede hacer? Ahí está Ingresos Ahí está Contengo Multiplicación ¿No? De ventas Con productos Yo quiero utilizar En este caso Fórmulas ¿No? Fórmulas Correcto Puede ser Ventas Multiplicado Por la cantidad De productos ¿Ven? Ya tenemos Ya El El resultado Yo quiero Generar Para todos Para cada producto Mi ingreso Le damos Un Ok Le damos un Click Sostenido Y deslizamos Toda la columna ¿Ven? Ya se está Plasmándose El contenido Inmitable Quiero asignarle Un formato Nosotros Hemos visto Ya ¿No? Qué tipo De formato Podría ser Le damos Un click A ver Ahí está Formatos De senda Moneda Moneda El tipo De moneda Y hemos visto Esto en las sesiones Anteriores Soles Como sobre decimato Le damos a aceptar Y ven Ya le estoy dando Un formato ¿No? Este mismo formato Por ejemplo Yo quiero que me tiene que Me tiene que mostrar Igual en ingreso Fácil Selecciono Profesor Copio Voy a esta opción Como para repasar No copiar formatos Selecciono Toda esta columna Y como pueden apreciar Ya tengo el mismo formato En soles ¿No? Tanto mis ventas Como también ingreso E incluso mientras que yo Le estoy asignando El tipo de formato En Word Me está plasmando Esta misma tabla ¿No? Con los formatos Que yo le estoy asignando Obviamente Hay Trabajos en Excel De manera Exclusiva Que tú puedas trabajar No te va a permitir En Word Correcto Pero Te permite vincular Como ustedes pueden apreciar Le quiero dar un formato Ok Le vamos a dar un formato Por ejemplo Acá Que nos muestra aquí Fondo Por ejemplo Que sea este colorcito Ahí Ok Le quiero dar Que sea Quiero darle aquí Por ejemplo Quiero seleccionar Le quiero dar Sus bordes Por ejemplo ¿No? Ahí está Más bordes Por ejemplo Ahí está Que sea de doble línea Correcto Correcto Aceptamos Ok Ya tenemos esta información Cerramos Y ven Cierro la ventana de Excel Ahí está Y bueno Aquí ya tenemos plasmado Toda la información Toda la información Toda la tabla Los contenidos El formato Los bordes Que yo le he querido asignar Ven Se ha plasmado Aquí En el documento Correcto Correcto Si yo deseo También le puedo Redimensionar Ubicándome Obviamente En este punto No he alineado Adecuadamente Por ejemplo La cantidad De productos Quiero nuevamente Retornar A Excel Para yo Hacer la modificación Respectiva Genial Le damos Un doble clic En la tabla Vamos a ver Esperamos unos segundos Y ven Ahí está Ya me permite Hacerla Ahora si puedo editar Selecciono esta columna Lo ubico Centré Correcto Hago clic Fuera del Fuera del documento Ya podemos observar Que ya tenemos Mi tabla Elaborada En Excel E inmediatamente Ya lo he podido plasmar Aquí en mi documento Correcto Muy bien Ya hemos visto Cómo Diseñar De manera personalizada Agregar diseños Agregar documentos Y de qué manera Podemos trabajar Con Word Correcto Cómo podemos trabajar El Excel Con el Word A través De una vinculación Y dentro De la Comandos tabla Aquí podemos Observar Y aquí también Para poder Este Mostrar Un poco más De sus funcionalidades Referente a tablas Aquí vamos a ver Tablas rápidas Indica acá ¿Ven? Cuando yo Ubico mi pulsor Del mouse En esta opción Donde dice Tablas rápidas Pueden ustedes Apreciar La diversidad De tablas Ahí está Diseños Establecidos Empieza Por ejemplo Con fechas Y a la vez También otros Con contenido Básicamente Ya para poder Asignarles Información Son ya tablas Diseñadas Le doy Por ejemplo Ubico en este punto Le doy un clic Y ven Inmediatamente Te genera Esta pequeña Tablita Del mes De mayo Correcto A ver A ver A ver ¿Dónde estamos? Vamos a ver Nuestro Nos dijimos Acá Panela de Así Que aparezca Ahí está Con esto Vamos a trabajar Más Más cómodo Como les mencionaba ¿No? Al Poder generar Esta tabla Miren Nuevamente Me muestra acá Diseño de tablas Que nos va a mostrar Acá Ahí está Las mismas opciones Puedo yo cambiarle De formato Le puedo asignar Otro color ¿Tá? Por ejemplo Ahí está Miren Podemos asignar Por ejemplo Aquí Color de pluma O sea ¿Qué quiere decir acá? Yo personalmente Ven El icono del mouse Cambia ¿No? Ya es en forma De una plumita Yo me ubico Por ejemplo Aquí En este punto Ven El contorno Le va a darlo De acuerdo al formato Que yo le estoy asignando ¿No? Puede ser así Acá Ubicamos acá En este punto Puede ser Correcto De esta manera Yo puedo Agregar Contorno Por contorno ¿No? De esta manera Yo le puedo A ver Igual color De ese mismo color De esta manera Yo le puedo Asignar Quiero Exacto Por ejemplo Este cuadrito Pueden asignarle Uno por uno Pueden trabajar así Correcto Ustedes también Trabajará de esa manera Aparte de esto Vamos a ver Nos ubicamos acá En otra hoja ¿Ok? Insertar Tablas Tablas rápidas Acá hay otra Por ejemplo Esto Muy bien Miren Le damos un clic Como pueden ustedes observar Ya tenemos Una tabla generada Ya no va a haber necesidad De darle un formato ¿No? Nos muestra Nos da como sugerencia Este tipo de formato ¿No? Dice libros Revisar Correcto Elementos Y la cantidad Por ejemplo ¿No? Correcto Ahí Podemos agregar Más contenido Muy bien Acabo de insertar Vamos a ver ¿Qué más? Muy bien Aquí ustedes pueden ¿No? Utilizar Por ejemplo Alfabeto griego Estos ya están diseñados Solamente Basta insertar Y ubicamos Aquí en tablas rápidas Y utilizamos Estas herramientas ¿Correcto? Ya ustedes pueden Agregar el contenido O eliminarlo Esto ya es prácticamente Administrable ¿Ok? Ya estamos En la última página Yo quiero agregar Más documentos Ponemos acá La página en blanco ¿Ok? Se incrementa Tenemos un ojo Tira un ojo En blanco ¿Ok? Tenemos otro ojo En blanco Aquí Generamos un ojo En blanco Ahora También Excel Nos va a permitir Este Insertar imágenes ¿No? Puede ser A través de la Hay una página web Aquí De nuestro propio dispositivo Como también Imágenes De archivos Vamos a ver Empecemos acá Por ejemplo De este dispositivo Por ejemplo Le damos un clic Esperamos unos segundos Ahí está Bueno Vamos a Eh Nos muestra Esta pequeña ventana ¿No? Aquí es donde nosotros Vamos a explorar Vamos a explorar En qué unidad Ya sea en la D O en la E Que Este Que documentos Yo tengo acá ¿No? Por ejemplo Aquí En la C No Nos recomendaba En la D O en la E En la F ¿No? O Ahí está Por ejemplo Unidad De la C Acá tengo Le damos un doble clic Vamos aquí A Word Se llama Imágenes Por ejemplo De esta manera Puedo yo buscar Carpeta por carpeta Y en qué unidad Se encuentra Mi Este ¿No? Mis imágenes Acá lo puedo ver De manera En miniatura Pero Si yo me ubico aquí Donde dice opciones Le doy un clic Puedo cambiar El tamaño ¿No? Ahí está En caso Obviamente No es Tan Como son Imágenes De preferencia Quiero ver En miniatura Las imágenes Para poder Para poder Yo saber Qué información Con qué imágenes Estoy trabajando Y qué información Quiero plasmar En mi documento Eso es de la opción Íconos grandes ¿No? Pero si yo quiero Un poco más Ahí está Ya sería un poco más Exacto Se puede apreciar Pero creo que esto sería Más adecuado ¿No? Ahí está Íconos grandes Puedo agregar Por ejemplo Esta imagen Yo le doy clic Y ven Ya se encuentra Sombra Le doy clic En esta opción Y aquí Inmediatamente Me ubico En este botón Insertar Le damos clic E inmediatamente ¿No? Como pueden apreciar La imagen Que yo he seleccionado De que De mi De mi De mi Laptop O de mi PC Que ya lo tengo almacenado Lo plasmamos Ahí mismo Bueno A la vez Yo al seleccionar Y poder Pegar esta imagen En mi documento Nos muestra aquí Dentro de la cinta De opciones Otra opción más Que dice Formato de imagen O sea Esta imagen Que yo estoy plasmando En el documento Yo le puedo dar Algún tipo de estilo Va a depender Obviamente De 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 Como yo lo quiero Diseñar Obviamente Word no es Exclusivamente de diseño Pero Te muestro algunas opciones Para que tú puedas dar Un diseño A tu imagen ¿Ok? Vamos a ver acá Por ejemplo Si yo deseo aquí Dentro de estas opciones Donde dice Correcciones Podemos Asignar algún tono ¿No? Por ejemplo Nitidez al 25% Al 0 O el 25% Va a depender Mientras que yo De clic A estas variaciones De tonalidades De mi imagen Me muestra Como una vista previa ¿No? Miren Algo más saturado ¿No? Menos brillo Ahí está Depende de la tonalidad Que nosotros Queremos trabajar Por ejemplo Puede hacer esto ¿No? Le doy un clic Y ve Cambia la tonalidad Le doy un clic También en colores Existe también Si yo quiero que sea Blanco y negro Todavía no lo estoy seleccionando Me muestra Una vista previa Solamente que sea Un color gris Por ejemplo Esta Lo puedo cambiar ¿No? De lo que estaba A colores Solamente que me muestre Blanco y negro Te permite realizar Este tipo de cambios Aquí ya no es tan agradable Esta imagen que dieron Puede ser esta ¿No? Por ejemplo Efectos artísticos También me muestra Este tipo Bueno Ya un poco Que se distorsiona Y es otro tipo De diseño Que te muestra Este peor Creo que con esta Puede estar en algo Transparencia Va a depender De la tonalidad Puede ser más transparente Menos Esto podría ser ¿No? Puede ser un poco mal Y estilos de imagen No le puedes dar No le puedes dar Algún contorno A tu imagen ¿No? Aquí puede ser esta Puede ser circular Correcto Cuadrada Aquí está Un poco más resaltada Puede ser esta Correcto Puede ser esta de aquí Como también Como también acá Le podemos dar una variedad ¿No? Esta podría ser Por ejemplo Mire Ya le estamos dando Otra tonalidad A formatos de imagen ¿No? Correcto Le podemos dar Este tipo de formatos A nuestra imagen Si no quiero Creo que sea El cuadrado Correcto De puede ser esta Con solo Ubicarnos en este punto Y escoger El tipo de diseño Ahora Puedo duplicar A ver acá ¿Puedo agregar otra imagen más? Claro que sí Ahora nos ubicamos aquí A ver Agregamos Aquí Agregamos otro documento Página en blanco A ver Página en blanco Vamos a trabajar acá Ahí está Tenemos Quiero agregar otra imagen Nos vamos a imágenes Insertar dispositivo Y vamos a ver acá Por ejemplo Esta tacita de café La agregamos Correcto Yo puedo redimensionar Hacerla un poco más grande Además Puedo Cambiarlo de posición Con solo ubicarme En esta opción Donde dice Opciones de diseño Puedo ubicarla aquí Que puede ser Acá Donde dice Estrecho O también puede ser Aquí En cuadrado Solo le doy click Y ya puedo Deslizar mi imagen Yo Quisiera reducir Este espacio Que tiene aquí ¿No? De mi imagen Que estoy viendo Podemos cortarlo Por ejemplo aquí En esta opción Le damos Un click E inmediatamente ¿No? Los extremos Tantos superiores Inferiores Como pueden observar Me muestra Cuando yo acerco el pulso del mouse Tiene esta forma ¿No? De una recta Ok Yo le doy un click Sostenido Y Puedo hacer este corte De igual manera aquí O también puedo hacer En esta En la parte superior Y así puedo Realizar un corte De alguna imagen Correcto Y de esta manera También Ok Así podía hacer Y nuevamente Le doy a desencortar Y ven Ya la imagen Los extremos Que yo tenía Ya se encuentran Ahí ¿No? Ya lo tengo eliminado De esta manera Puedo trabajar también Utilizando herramientas De formato Posición Puede ser En la parte superior Ajá En el lado Superior Derecho O también En el lado Este Aquí está En el lado Medio derecho Va a depender Depende del documento Que nosotros estemos Elaborando ¿Correcto? Ahora Muy bien Ya podemos Insertar imágenes A la vez Vamos a poder Este Vamos a ver Más documentos En blanco Vamos a crear Tenemos aquí Esta por ejemplo Aquí Correcto Como podemos agregar Imágenes de mi PC A la vez también Vamos aquí Imágenes en línea Le damos un clic Esperamos unos segundos Se está abriendo Una ventana En la cual Me va a mostrar Una diversidad De imágenes ¿No? Como sugerencias Para poder yo Hacer la búsqueda Y poder yo Insertar En mi documento A ver Esperamos unos momentos Toda esta información Obviamente Tienes que tener En línea No tienes que estar En internet ¿No? Para que se te sea Más fácil Vamos a ver acá Ok Esta es la ventana Me va a mostrar Una variedad De catálogos ¿No? De imágenes Puede ser Todo referente A aviones Aviones Animales Manzana Con respecto a los meses Del año Tipo de fondo Globos Coche Vamos Nos ubicamos aquí Donde está la barra De desplazamiento Vertical Muy bien Podemos observar Que hay más Categorías ¿No? Celebraciones Café Perro En familia Comida Reuniones Entre otras Varias A ver Podemos escoger No sé Este Por ejemplo Acá ¿No? A playa Le damos un clic Dentro de esta categoría Esperamos unos momentos O sea que cargue Todas las imágenes Referente A ese tema ¿No? Correcto Muy bien Como pueden observar Ya se ha cargado Toda la información Referente A A playa ¿No? Muy bien Yo puedo Muy bien Yo puedo seleccionar Esa imagen Como pueden apreciar Ya se encuentra Resaltada la imagen Incluso Con un pequeño Noche ¿No? Ok Puedo seleccionar Otra Esta por ejemplo O sea te va a permitir Seleccionar Más de una ¿No? Ven Y dentro de la opción De insertar Ya se empieza A figurar La cantidad de imágenes Que tú estás seleccionando ¿No? También puedo utilizar ¿Qué tal? Está cargando más imágenes Esta por ejemplo Es un 3 4 Y hasta 5 ¿Correcto? Toda esta información Ya es En línea ¿No? Agregamos Aquí Le damos Nos ubicamos En este punto Donde dice Insertar Le damos un clic Muy bien Esperamos unos momentos Lo que está haciendo Es esas imágenes Capturarlas Descargarlas De internet Y plasmarlas En mi documento Que esperamos Unos momentos A que cargue Es información Como son varios documentos Siempre toma Tiempo Esperamos unos momentos Aquí A que cargue Ah ok Muy bien Ya se ha descargado Y a la vez Se ha pegado En nuestro documento Ok Muy bien En nuestro navegador Pueden observar Ahí están mis En mis hojas En blanco Que tengo Y acá ya tenemos Las imágenes ¿Ven? Aquí están Las imágenes Que yo He seleccionado Si vemos El documento 8 Tenemos acá El documento Uy El documento Aquí está Mira aquí están Las imágenes Y yo he trabajado Y yo he podido Descargarlos Correcto De igual manera ¿No? Como son imágenes Van a tener La misma lógica El mismo Vamos Misma opción Para poder darle Aquí clic Un tipo de formato Específico Posición Podemos recortar Incluso las imágenes Podemos dar Un diseño Particular ¿No? Pero Por lo general Esto Estos imágenes Quedan ya A ver Ahí En cada documento Además A ver Le llegamos acá ¿No? Además Insertar Imágenes ¿Correcto? Ya hemos visto Ya no Aparte de ello Vamos a ver Acá dentro De Dentro de Prácticamente Todos Estos Líneas Líneas De comandos Se les conoce Como ilustración Vamos a ver También Que nos Nos va a permitir Insertar Formatos ¿Correcto? Vamos a ver Acá ¿Qué tipo De formatos Podemos Utilizar? Ahí está Le damos Un clic Aquí Puede ser Un cuadrado A la vez Que yo Ya he creado Vamos a crear Más Por ejemplo Vamos aquí Insertar Vamos aquí Formas Esta Por ejemplo Que dice Eclipse Damos un clic Ahí tenemos Vamos a ubicarlos Acá Cuando yo le dé Clic A esta Forma A la imagen Perdón Al formato A la forma Que yo acabo De agregar Puedo redimensionarlo ¿No? Ubicándonos En estos puntos Lo ubico acá Otro Por ejemplo Otro formato Insertar Eh Ahí está Esta carita Por ejemplo Y aquí Lo ubicamos Correcto Ahora Cada vez A ver Otro más Insertar Puede ser Esta flechita Por ejemplo Ahí está Aquí Por ejemplo Correcto Como pueden observar Por defecto Me muestra La figura Con color Asignado ¿No? Muy bien Yo cada vez Que le dé clic Al formato Por ejemplo Aquí Inmediatamente Como Dentro de la cinta De opciones Me muestra También Formato De forma Que viene a ser Otros Otras opciones Más Para poder dar Un adecuado Formato A mi forma A las imágenes Que estoy plasmando ¿No? O las figuras Que yo estoy Agregando A mi documento Formato Por ejemplo Muy bien Aquí vamos a ver Una variedad ¿No? Por ejemplo Que color De relleno Deseo Puedo cambiarlo Yo no Puede ser Este color El contorno Yo lo puedo Cambiar Este colorcito E incluso Puedo darle Un grosor Ahí Un poco más Ancho ¿No? Correcto Por ejemplo Aquí Mi elipsis Le puedo dar Otro color Ahí está Puede ser Verde Por ejemplo Y el borde Leito Y a la vez Le puedo asignar Que sea un poquito Más resaltante Incluso En caso De que no quisiera Que no tenga Un color De fondo De relleno Me ubico En este punto Donde dice Donde está Esa opción Dice sin relleno Le doy un clic Y ve Solamente Tengo la figura Y el contorno Lo puedo Redimensionar Si yo me ubico En este punto En la parte superior En la inferior Diagonal Izquierda Le puedo dar Esa forma Si quiero hacerlo Más anchito Me ubico En este lado En izquierdo Donde está El círculo Le doy un clic Sostenido Y le puedo Esa forma De igual manera Vemos aquí Esta carita Por ejemplo Lo podemos cambiar Vamos a formato De color Ahí está Este fondo Podría ser El contorno Le podemos dar Otro color Por ejemplo Ahí está Ese color Por ejemplo Y de esa manera Podemos nosotros Cambiarlo Incluso acá También hay Algunos Formatos Esta podía ser Algunos diseños Ya preestablecidos Me ubico acá Le doy un clic Aquí Puedo hacer esta Mientras que yo Ya haya seleccionado La figura Que yo quiero Que esté En mi documento Yo con solo Ubicarme En cualquiera De los diseños Ya preestablecidos Me muestra Una Previsualización De los De la forma Que tenemos Puede ser Esa Correcto De esta manera Yo le puedo Asignar Insertar Además Podemos También Agregar Íconos Le damos un clic Estos íconos Ya se encuentran Generalmente Damos clic Nos ubicamos aquí En este punto Donde dice Íconos Le damos clic Esperamos unos segundos A que cargue la información Vamos a ver La variedad de íconos Que muestra Ahí está Y va a depender De la categoría Artes Interfaz Viajes Hogar Miren Todo esto Nos muestra ya En línea Deporte Va a depender Por ejemplo Música Si yo le doy clic aquí En esta categoría La búsqueda No coincide Ningún contenido Busquemos Otras opciones Por ejemplo Hogar Hasta que nos muestre Más variedades Artes Por ejemplo Vamos a ver Iconos De Interfaz Si hay Viajes Vamos a ver ¿Qué hay? Sí ¿Qué iconos De análisis? Actividad Qué extraño Debería mostrar Debería mostrar Vamos a ver Vehículos No me está mostrando Interfaz Tenemos Imágenes Iconos Exclusivamente Esta Por ejemplo Puedes Cofiar Este ícono Esta Y esta A la vez Es similar A buscar Imágenes Los íconos Estas tres Por ejemplo Y aquí Insertar Me dice La cantidad De íconos Que dice Le damos Un clic Esperamos Unos segundos A que descargue Y se plasme El documento Que se pegue A la vez Está Formatos Gráficos Muy bien Como pueden observar Yo le puedo Quiero Manejar Esta imagen Cambiarla de posición Puede Damos un clic Quiero darle Posición Aquí Igual manera Este ícono Ahí está Podemos ubicar Este punto También aquí Y aquí Correcto Ok De esta manera Podemos Trabajarlo Eh Podemos agregar Íconos Podemos agregar Imágenes Como también Formamos Un documento Más Que más Allá Modelos En 3D Incluso A ver Modelos Vamos a darle Un clic Esperamos Un momento Estas ya son Imágenes Másicamente Modelos De archivo Ajá Imágenes También en 3D Podemos agregar Eh Pero Con lo cual Tiene que estar En Todo lo que es Imágenes Pero En 3D Los que están En línea ¿No? Por ejemplo Todos los modelos De fin de animales Damos un clic Esperamos unos segundos Esperemos Que cargue ¿No? Aquí Podemos Escoge Cualquiera De estas Imágenes Por ejemplo Este perrito Perrito Insert Esperamos un documento Es una imagen En 3D ¿No? Para poder Plasmar Aquí Esperamos un documento Que cargue De la información Ajá ¿Ven? Ya es una animación En 3D En el documento Que podemos Plasmar ¿No? Yo quiero Quiero Manipular Esta imagen Le doy clic Aquí en Observe De diseño Aquí Puede ser Esta de acá Cargo Estrecho Ahora sí Yo puedo Ahí está Aparte de que yo Pueda Redimensionar Esta imagen ¿No ves? Le dan solamente Clic en este punto O aquí está Correcto Ajá Podemos Cambiarlo De posición Podría ser De esta manera Si quiero Detener la imagen Solamente le doy Clic en este punto Donde está la barrita Le doy clic Para que continúe La animación ¿No? Esta imagen En 3D Básicamente Ya es ya De internet Que estamos bajando Y estamos Plasmano Documento ¿Ok? Además Vamos a ubicar Este punto A ver Aquí Diseños ¿No? Por ejemplo Esta Aquí ¿Ven? Son cambios De posiciones Que me muestran De espalda De costa Ahí podemos Ubicar Incluso La parte inferior Ok Lo dejamos así Es ahí Donde Podemos Nos da estas opciones De poder Escenas Por ejemplo Dice Escena 2 Ahí está O sea Tiene Efectos Escena 5 A ver Que me muestra Aquí Ahí está También También Podemos Asignarle Sien A 4 Estos Ya están Establecidos Por el mismo Por ejemplo Aquí Hay Otra Por ejemplo La última La 10 Que me muestra A ver Aja Está Mira Ok Podemos Asignarle A la De animación También ¿No? Como pueden Ustedes Observe Ahora Vamos a Otro Documento En blanco Ahora Ahí ya Ya hemos visto Efectos Vamos a ver Acá Esto también Es muy interesante SmartArt Nos ubicamos Aquí A hacer Nuevo Dentro De esta opción SmartArt Vengamos Aquí Le damos Un clic Inmediatamente ¿No? Nos muestra Una ventana En la cual Nos va a mostrar Diagramas De flujo ¿No? Que O mapas Conceptuales Para poder Nosotros Elaborar Correcto Ya son Ya Básicamente Diseñados Lo que nosotros Podemos escoger Es el Es el modelo Podemos variar El color Podemos escoger Dependiendo del trabajo Que nosotros Realizamos Aquí En el lado Derecho Vamos a encontrar ¿No? Los diagramas De tipo Lista De proceso Ciclos Jerarquía De relación Incluso De matriz Diagramas Piramidales E incluso De imágenes Correcto Que por lo Hagamos A ver Aquí De jerarquía Que es por lo general ¿No? Aquí Y aparte De que Dentro de esta Categoría De jerarquía O ciclos Vamos a encontrar También Su propia Particularidad De organigrama Y propia imágenes Que nos muestra ¿No? ¿Ven? Cada uno con un nombre específico Organigrama Con nombres Y puestos Dice acá Organigramas Con semicírculos Y correcto Aquí también Jerarquía Etiquetas Acá también está Jerarquía Multinivel De horizontal Esta podemos Escoger Por ejemplo Al darle click Podemos ver Una vista Preliminar Del Del diagrama Que nosotros Hemos escogido Correcto Y es aquí Para Dentro de esta opción Donde dice Aceptar Vamos a agregarle ¿No? Vamos a plasmar Este diagrama Y documento Le damos a aceptar Esperamos unos segundos Como pueden ustedes observar Visualizamos ¿No? Mi diagrama Correcto Con los colores Por defecto Que se está estableciendo Y además También La opción Dice aquí Escribir texto Y una pequeña ventanita Aquí es donde nos va a permitir Digamos Editar ¿No? Que contenido Yo quiero agregar ahí Por ejemplo En el título Ahí puedo poner Por ejemplo Deportes Por ejemplo Deportes Ahí dentro de Cada cuadrícula Dentro de deportes Que está Por ejemplo El voley Puede ser El fútbol Correcto Y aparte de esto Puede estar Vole Fútbol Ok Aquí ustedes Mientras que yo Estoy editando Correcto Ven Como Inmediatamente No tengo que hacer nada Prácticamente ¿No? Solamente agregar el contenido Nada más Correcto Ustedes ahí Ustedes pueden agregar Más contenido Al diagrama que ustedes tienen Correcto Aquí le damos un clic Y ven Se minimiza esa pequeña ventana Y en la cual Ya podemos Este Trabajar exclusivamente Con el diagrama Ahora Vamos a ver acá Aparte de ello Como pueden apreciar Dentro De la cinta de opciones Nos muestra Diseño Smart Art Ok Aquí es donde Nos muestra La variedad de diseño De mi gráfico Que yo estoy De mi diagrama Que yo estoy Este Plasmando Por ejemplo Puedo cambiar de color Ok Mientras que yo Ya Obviamente Ya he seleccionado Mi diagrama Me ubico Aquí en este punto Donde dice Cambiar colores Se desplaza Una pequeña ventana Es en ella Donde nos muestra La variedad de diseños Mientras que yo Estoy Por ejemplo Aquí Deslizando Mi pulsor Del mouse Cambian de color Cambian de diseño En una vista preliminar Una vista previa De mi diagrama Como quedaría En base a lo que Yo estoy Plasmando Puede ser así Como también Puede ser esto Va a depender O correcto Podemos utilizar Por ejemplo esta Le damos un clic Y ven Correcto Ya tenemos esto Esto estoy escogiendo Ok Muy bien Ya tenemos Mi diagrama Y además Aparte de que Ya le he cambiado De color También me muestra Aquí Algún tipo de estilo Ok Puede ser esta Una forma Ya Más elaborada O inclusive En 3D Ok Miren Como pueden apreciar Se puede trabajar De esa manera Le doy un clic Y ven Esperamos unos momentos Como pueden observar Ya se Te muestra Un diseño Un poco más Elaboral Si yo deseo Restablecer Mi Mi gráfica Le doy un clic Aquí nada más Y me va a mostrar Mi diagrama Al diseño inicial Que he trabajado Pero yo quiero Que este Ok Esperamos un clic O también Puede ser Esto Aquí Ok Está más Interesante Correcto Y aparte De eso Los colores Que yo decía Y el diseño También puede variar Podemos utilizar Esta Ahí está Correcto El diseño También puede Variar Nos da Una sugerencia A través De estos gráficos Puede ser Esta Correcto También puede ser Esta Mientras que yo Le doy clic A cualquier diseño Nos muestra Una Una previsualización Correcto Vamos a ver Si un poco Como pueden apreciar Ya estamos Trabajando Un poquito Más De diseño Vamos aquí Encerrar Vamos aquí Otro Otro En blanco Gráficos Por ejemplo Esperamos unos momentos Como pueden ver Aquí Esta ventana Es muy similar A la de Excel ¿No? Va Debido a que Los trabajos De cálculo De gráficos De reportes Se trabajan En Excel Yo Word también te permite Trabajar con ellos ¿No? Por ejemplo Acá ¿No? Yo quiero escoger Por ejemplo Este cuadrito Yo quiero plasmarlo Esperamos Le damos a aceptar Y ven Inmediatamente Se cerra Ok Vamos a ver acá Que me muestra ¿No? Mi gráfico Y en la parte inferior Aquí Ven Una pequeña ventana De Excel Ok Aquí Nos está simulando Por ejemplo ¿No? Tres categorías Y los encabezados De cada una Nos muestra Nuestra Nuestra tablet Podemos escoger El diseño Obviamente Mira muy similar A la de Excel Que hemos trabajado Esta podría ser Este diseñito Podría ser ese diseño Correcto Y Los contenidos Puede variar ¿No? Por ejemplo Aquí Categoría Serie Por ejemplo Aquí El contenido Obviamente Puede variar ¿No? Acá Son editables Toda esta información Que ustedes Pueden observar Podemos poner Aquí Las ventas Por ejemplo Le doy un doble clic Por ejemplo Las ventas Vamos a poner así Nada más Ventas del lunes Por ejemplo El lunes Ajá Aquí Las ventas Del día Partes Y acá Vendas del día Correcto Ya estamos trabajando En el mismo Por ejemplo Acá ¿Qué productos? A ver Inmediatamente Acá está Mientras que yo estoy editando Muy similar A lo que hemos visto anteriormente Mientras que yo estoy trabajando En Excel Editando los encabezados Ven en mi gráfico Inmediatamente Se plasma ¿No? Ajá Ya pueden ser montos De que Por ejemplo Productos de Ventas de la PC Por ejemplo Correcto Puede ser Laptop La venta De una laptop Puede ser Venta de money Montores Puede ser también Teclados Correcto Estas ventas Pueden ser Del día Lunes El ciento Cincuenta y dos Va a variar ¿No? Por ejemplo Ciento Ciento Cuarenta y Cincuenta y Cuatro Ciento Ciento Veinte Por ejemplo ¿No ven? Mientras que yo estoy variando Los Las cantidades Inmediatamente Se plasma El contenido ¿No? Correcto Ajá Ok Será así Ajá Correcto De esta manera Vamos a ver Acá 45 120 12 23 Y por último 155 Ven como pueden observar Aquí ya estamos Este Mostrando ¿No? Mi tabla de Excel Yo le estoy plasmando La información Y a la vez En los gráficos Me está mostrando Ya de una manera Automática Estoy trabajando A la vez Con Excel Igual A la vez Un clic aquí Correcto A ver A ver Aquí está La ventanita Esta es Mi Eta Este es Mi cuadro Con el que estoy Trabajando Y todo esto Es esta Plasma Cerramos Correcto Ya tenemos Nuestra Tablita Ok Mira Mi gráfico De igual manera Me va a permitir Editar Similar al trabajo Que realizamos En Excel ¿No? No Ventas De productos Correcto De esta manera Le agregamos El título Podemos agregarle Algo En colores Específicos Por ejemplo Eta de fondo Podría ser Ese color Como también Podría ser Esto Bueno Esto ya Lo hemos visto Ya Le pueden dar Un diseño De gráfico Personalizado Correcto Esto ya Lo dejo Para que ustedes Puedan explorarlo Todo este material Igual no lo voy a No vamos a guardar Esto es De Taller Ok Número Número Dos Correcto Ya tenemos Esta información Correcto Ya tenemos Incluso Podemos darle Algún tipo De formato Y diseño De gráfico Correcto A ver Antes que nos Gana el tiempo Hay que Arrasar Un clic aquí Nuevamente Insertar Captura Ahí está Esta opción Es como una Pequeña cámara ¿No? En la cual Te permite Recortar Imágenes De una pantalla ¿No? Incluso Ven Acá ya tenemos Algunas imágenes Captadas Ya por el programa Pero acá Reportar pantalla Le damos un clic Por ejemplo Esperamos un momento Como pueden observar Toda la pantalla Se vuelve gris ¿No? Yo quisiera capturar Estos iconos Que están aquí Por ejemplo En mi escritorio Doy un clic Ven Hago esa selección E inmediatamente Hace la captura Y lo pega O lo plasma En mi documento Ven Ya tenemos Esta imagen Yo quiero manipularlo Y ven Ahí tenemos Puedo agregar más Claro que Si insertar Capturas Vamos aquí Quiero capturar También Aquí Estos menos Que tengo acá Clic sostenido Y seleccion Si sombreo La pantalla Que deseo capturar Le damos un clic Ok Mira ya tenemos Esto capturado Hace un clic aquí Y ya podemos Manipular La imagen Yo solamente Deseo Estos iconos Que aparezcan Quiero recortar Correcto Me voy aquí En formato de imagen Recortar Puedo recortar La imagen Ahora si Puedo trabajar De esta manera Ya tenemos Imágenes recortadas Ok Ahora En insertar Además Como les mencionaba Vamos a ver El tema De complementos Wikipedia Por ejemplo Aquí está esta opción Le damos un clic Esperamos unos segundos Eso sí Nos permite Vincular directamente Esta página web En donde Podemos utilizar Búsqueda De contenidos Básicamente Información De esta ¿No? De O de información Científica De También De deportes Actualidades Entre otras ¿No? De Wikipedia Básicamente Vamos aquí Confiar En el Complemento Le damos un clic Esperamos unos segundos A que cargue A ver este complemento Y nos permita Este Mostrar ¿No? Es como una búsqueda ¿No? Obviamente Que tiene que estar Conectado a internet Tenemos que tener internet Para que podamos Tener acceso Correcto Por ejemplo Ya muy bien Ya se instaló Dice aquí Wikipedia Le damos aquí un clic Por ejemplo Queremos hacer una búsqueda De Deporte Todo referente A deporte ¿Ok? Ya escribí Le doy un clic aquí En esta lupita Esperamos unos segundos Me debe hacer una búsqueda Exclusivamente Todo referente A deportes ¿No? Por ejemplo Aquí Muy bien Me muestra ¿No? Vamos con la barra De desplazamiento A buscar Las diversas categorías Que me muestra Referente a deportes Deporte Deporte extremo A ver Deportes en Argentina Olimpiades Exhibición Videojuegos deportivos Ahora nos ubicamos aquí Por ejemplo ¿Ven? Yo me ubico en este punto Videojuegos De deportes Mi pulsador del mouse También una manita Le doy un clic Y ven Vamos a ver Que me permite Hacer una búsqueda De toda la información Referente a esto ¿No? Videojuegos deportivos Muy bien Mira Esto es la parte De contenido Yo puedo seleccionar Todo Este fragmento Hasta acá Por ejemplo Correcto Y va a ser muy similar A la de A la de un navegador web Le damos un anti-click Quiero copiar Correcto Obviamente Toda esta información Tiene que estar Pegada ya En mi portapapeles Muy bien Nos ubicamos acá Inicio Para poder observar Ya tenemos aquí En el portapapeles Quiero imágenes Referente a Videojuegos deportivos Le damos un clic aquí Acá hay una opción Ok Miren Pueden observar Imágenes Referente a videojuegos Por ejemplo Esta Le doy un anti-click Yo quiero copiar Esa imagen A mi documento Copiar imagen Correcto Esperamos unos Esperamos unos momentos Y ven En mi portapapeles Ya hay copia Esa imagen ¿Qué más? A ver Dice más Más imágenes Los referentes Ahí está Bueno Aquí Vamos a A ver Cerramos temporalmente Y ven Ya tenemos la imagen Plasmada En mi documento Uy Bastante Gracias Ok Selección Vamos a reducir el tamaño Un poco Y tal ¿De qué manera? Nos ubicamos en este punto Le damos un clic Y así Deslizamos Nuestro personal Reducimos ¿Ok? De esta manera Reducimos el contenido Incluso Lo Pégate Esa información Y con la fuente ¿No? De donde extrae Esa información La suprimimos Yo quiero La parte del contenido Acá Muy bien Ya tenemos acá Yo quisiera Que este documento Que esté alineado A mi Acá Al texto ¿No? Dice encuadrado ¿No? O puede ser esta Aquí encuadrado Puede ser Bien Hago clic en esta opción Y como pueden observar La imagen Se alinea Al texto ¿No? De esta manera Le puedo dar Al inicio Exacto Esto es insertar ¿No? Muy bien Control Vamos a ver acá O sea Otro Otro Vamos a plasmar Otro Vamos a ver Vamos a ver acá De igual manera Como les mencionaba Videos en línea Me dice acá O sea Ahí está Yo puedo hacer Una búsqueda ¿No? Puedo Pegar ahí Mi documento Digital Un video Que yo A ver Podemos hacer Una búsqueda Acá ¿No? Por ejemplo Está Todo referente Deportes Video Le damos un clic Aquí está Mi navegador Google Todo referente A deportes Por ejemplo Esta podría ser Le damos un clic Esperamos unos momentos A que carguen A ver De preferencia Nos ubicamos acá Quiero de YouTube Le damos un clic Tenemos esta dirección Aquí está Esta es la dirección Del navegador No gracias El video no disponible Pero igual no Vamos a ver A ver qué pasa Aquí tenemos el link Copiamos Minimizamos Lo que queremos hacer es A ver Queremos agregar Este video Cuando yo le doy clic Aquí Videos en línea Me muestra Esta pequeña ventana En la cual Yo debo pegar Aquí la url O la dirección Web De ese video Ok Ya lo copié Y también ya lo estoy pegando Aquí En esta Aquí Y le doy a Insertar A ver Esperamos unos segundos A ver qué me va a mostrar Ahí está Ya lo pego Ya tenemos el video Correcto Bueno Quiero manipular Vamos clic aquí Aquí está Ok Tenemos un pequeño video Bueno No es Como es un documento No es No es tan necesario Pero vamos a poner un video Esto va a ser más adecuado Creo yo Cuando hagamos presentaciones Que vamos a ver más adelante En PP En PowerPoint O en Prezi Vamos a ver Que ahí es algo más Más adecuado ¿No? Un video Proyectar un video Pero en un documento Casi nuevo Vas a imprimir Y no vas a imprimir un video ¿No? Básicamente Sería virtual Y bueno Te da este formato De imagen Como pueden ver Lo trabaja como una imagen De igual manera ¿No? Lo hemos visto Aquí acá Un documento en blanco Comentarios Acá por ejemplo ¿No? Este gráfico Que ustedes pueden ver Si yo deseo Puedo agregar un comentario Adicional Por ejemplo Le decrí ahí En comentarios Aquí por ejemplo Puedo agregar Algún comentario Referente A mi Por ejemplo Reporte De ventas Correcto Ahí yo le puedo agregar Este tipo de comentarios Correcto Para que Digamos Algo referente A un gráfico Como también A una imagen Podría ser Le doy un clic A la imagen Un comentario Le doy un clic Y ven Pueden observar ahí Se desliza Por ejemplo Iconos Del escritorio Yo puedo Trabajarlo De esa manera Ok Puedo agregar Un comentario Para que te permita Este Dar un comentario Referente a una imagen Como también Un gráfico Va a depender Del trabajo Que nosotros queremos hacer Si yo no deseo Este comentario Le doy un anticlic O clic derecho Aquí me dice No Eliminar Correcto Le elimino Y ya no Ya no sería Necesario Trabajo Ahora Vamos aquí también Donde dice Encabezados Encabezados Y a la vez También Pie de páginas Y también Podemos asignarle Una enumeración A nuestros documentos Lo dirigimos Por ejemplo Acá Desde el inicio Puede ser acá Correcto Aquí por ejemplo Yo le puedo asignar Un encabezado O sea La parte superior Algo ya preestablecido Por ejemplo Puede ser acá Entre las columnas Asuntos Por ejemplo Aquí con bandas Por ejemplo Me da una sugerencia El encabezado Que yo estoy ubicando Va a ser de este color E incluso Me dice que Todo referente A ciencias Claro Podemos asignarle Eso Cerramos Por ejemplo Muy bien Mi encabezado Se plasma A ver Básicamente A partir Del siguiente De la carátula Obvio Y A partir del siguiente Documento Ya tenemos Ahora En un documento También Va a ir El pie de página Algo Referente Por ejemplo Por lo general En un pie de página Que va En una enumeración Por ejemplo Aquí le podemos asignar Y ve Página No está Designado Desde este Como esta es la portada O la carátula Principalmente Acá no va Un encabezado Primera página Diferente Pero si en caso Yo no quisiera Que no sea así Podemos hacer que nuestro Encabezado También esté en este portado Y a la vez También la enumeración De páginas Pero aquí Que sea la primera página Diferente Tenemos un encabezado Y a la vez También la enumeración De páginas Que todo documento Siempre tiene que ir Para poder Generar Un índice Vamos a ver Más adelante Cómo generar Un índice Y cómo segmentar Nuestra documentación Para poder Elaborar Un buen documento Un trabajo De investigación Correcto Cerramos Aquí Esto también Es un tema De configuración O alineación Siguiente Básicamente Navegar Los documentos Fecha Incluso Incorporarlo Cerramos Muy bien Ya tenemos Nuestro encabezado Como también La enumeración De nuestra página Correcto Ahora Vamos a ver Aparte de ello Podemos utilizar Acá Nuestros Acá Por ejemplo Aquí nos ubicamos Y vamos a ver Aquí Estamos Acá Letra capital Esta por ejemplo La primera letra De un párrafo Lo que hace Es para poder Diferenciarlo Podemos utilizar Esta por ejemplo Este diseñito Si quiero utilizar Una letra capital Me ubico en este punto Ok En este párrafo Me ubico aquí Otro capital Y lo ubico Ok Aquí puede ser Listo Ok De esta manera Para que tenga algo más Estética Mi documento Correcto Aparte de eso Aparte de eso Podemos incluso Podemos incluso Controtexto Podemos también Asignar Tipo Ahí está Por ejemplo A ver Vamos a ver Vamos a ver Inicio Portadas Quiero Ok Ahí está Quiero por ejemplo Esto Copio Esto Contería Muy bien De lo solucionado A la vez Acá podemos Asignarle Ahí está Insertar Ahí está Un diseño ¿No? En mi título Puede ser esta Ahí está Podemos darle Un tipo de formato Particular ¿No? Acá por ejemplo Puede ser esa Como también Vamos a cambiar Puede ser también Este modelo Ahí está Tenemos otros Diseños ¿No? Podemos agregarle Esa O algún Otro tipo De estilo Podemos cambiar Puede ser esta ¿Ya? A la vez También Podemos Cambiar Con esta ¿No? Te permite Trabajar De esta manera ¿No? Como también Acá Dentro de Formatos De forma Ya van a surgir Una variedad ¿No? De color Decías que sea De fondo Por ejemplo Esta podría ser Por ejemplo Algún efecto Que nosotros Queremos agregarle Podría ser esta Va a depender Puede ser Este de acá Incluso Acá Vamos a ver Podemos Asignarle Muy bien Ahí está Podemos girarlo ¿No? 90 grados Como también Esto Invertir Correcto Puede ser así No se ve También Que digamos Este efecto Vamos a eliminar A ver De fondo Podemos asignarle Esto Ok Esto Correcto Correcto Lo alineamos De esta manera También podemos Trabajar así No había Ningún inconveniente Va a depender Del diseño La forma Que ustedes Deseen Plasmarlo ¿No? ¿No? Insertar Vamos a ver Ahí está Ya hemos visto Esto Cuadros De texto Que básicamente Son Crear Un pequeño Cuadro Puedo asignarle Un pequeño cuadrito Y aquí Es donde le puedo Dar algún tipo De formato Algún tipo De relleno Particular Yo le puedo dar Yo le puedo dar Incluso A la fuente Algún tipo De Nerita Por ejemplo Puedo hacer un poquito Más grande Puedo redimensionarlo Puedo centearlo Correcto Y puedo Incluso hasta Para que sea Más resaltado ¿No? Ok Otro color de fondo Formato Vamos aquí Puede ser un poquito Más Suave El fondo Esto puede ser Podemos asignarlo En el semisart Además Ahí está Aquí Es donde Tenemos que Ver también Vamos a ver Un documento Aquí Un otro Otro ejemplo Y de esto Word también Me permite Agregar ecuaciones Como les había mencionado Acá Vamos a poder Agregar Ecuaciones Ya preestablecidas ¿No? Por ejemplo De área De un área circular De una Expansión De una suma Acá por ejemplo A ver Vamos a A ver Vamos a buscar Vamos a cerrar esto Vamos a eliminar Vamos a buscar Acá Área circular Un poco de contenido Vamos a ver Por ejemplo ¿No? Esperamos un momento Ahorita Ya tenemos Algo de Ok Algo de contenido Por ejemplo Ahorita Área circular Vamos a ver Vamos a ver Que nos muestran Un poquito De teoría Para poder Plasmar Y a la vez Agregar La ecuación Que le corresponda Ahí está Tenemos esta Por ejemplo A ver Circular Copiamos Por ejemplo Este título Copiamos Tiene que estar En nuestro portapapeles Personalmente Quiero Esta Información Copiando Vamos aquí Dirigimos acá Portapapeles Aquí nos ubicamos Acá Ok Área circular Correcto Quiero yo El contenido Acá tenemos Salvo de contenido Correcto Aquí quiero Plasmar Mi fórmula Me voy aquí Insertar Ecuaciones Correcto Le doy clic Y ven Inmediatamente Yo al seleccionar Mi ecuación Ya Esa ecuación Se pega Se plasma En el documento Como ustedes Pueden observar Ok A ver A ver ¿Qué más? Ok Aquí podemos Ecuación Dice acá Podemos cambiar Incluso De posición Cómo tener Vamos a ver Vamos adelante Por ejemplo Acá Vamos a ver Nuevamente Insertar Vamos a ecuaciones Acá Por ejemplo Expansión De una Z Ya son Fórmulas Prediseñadas Ya Ya establecidas Y solamente Podemos Solamente Seleccionamos Y agregamos Forma cuadrática Por ejemplo Ahí está Si queremos Regresar Vamos a ver 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 Quiero insertar Ecuaciones Aquí Correcto En caso de que Yo desee crear Vamos a ver Insertar En ecuaciones Por ejemplo Aquí Insertar Nueva ecuación Le dice acá Le damos un clic Eh Muy bien Se habilita El área de trabajo Para poder agregar Donde nos dice Escribir una ecuación Correcto Aquí Yo puedo Trabajar ¿No? Qué tipo de ecuación Deseo Eh Qué tipo de símbolo Matemático Deseo utilizar Matemático Como también Letras griegas Operadores Oye Existe una variedad Eh Flechas Categorías ¿No? Busco la serie Entre otros Correcto Ahora Yo quiero trabajar Por ejemplo De índice O fracciones Por ejemplo ¿No? Incluso Fracciones Trabajamos con derivados ¿No? Pero bueno Trabajemos con esto Por ejemplo Ya me orienta ¿No? Por ejemplo Yo quiero poner En la parte superior A Me ubico aquí Entre B Por ejemplo Ya tengo una ecuación Que he creado Normalmente Lo dirigimos Insertar Vamos aquí Insertar Nueva ecuación Y yo quiero trabajar Por ejemplo Esto ¿No? Radicales Correcto O trabajar aquí Raíz cuadrada ¿De cuánto? De 25 Por ejemplo Es bastante sencillo Utilizar Insertar Ecuación Otro tipo De ecuación Por ejemplo A ver acá Deriva Esos son integrales O operadores Sumatorios ¿No? O productores Integrales Por ejemplo Ahí tenemos También De corchetes Esperamos un momento Que cargue O límites Límites Y logaritmos Y logaritmos Por ejemplo Acá tenemos Damos un clic 25 Ah ok Logaritmo De No sé 98 A ver Yo quiero poner La base A base 5 Por ejemplo ¿Ven? De esta manera Podemos generar Nuestras propias Ecuaciones ¿Verdad? Vamos aquí Insertar Alguna ecuación Eta exponencial Por ejemplo Esta Nos ubicamos En este cuadrículo Podemos poner Al exponente 25 De esta manera Como pueden observar Podemos crear Ecuaciones Correcto Aparte de ello También podemos agregar Símbolos Matemáticos Más A ver Damos aquí Un clic Y más símbolos Ahí está Podemos agregar Esta Por ejemplo Insertar Correcto Este símbolo En la campaña Insertar Aquí también Insertar Este cuadrito Este teléfono Podemos agregar Aquí símbolos Va a depender ¿No? Del trabajo Que nosotros Que hagamos Realiza Hay categorías ¿No? Tipos de fuente Incluso ¿No? Como pueden observar Aquí por ejemplo Correcto Este también Podría ser Muy bien Ahora sí Ahora Entonces En un resumen ¿No? El trabajo Que nosotros Podemos realizar Aquí A ver Para 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 Por ejemplo Acá Hemos visto Hemos visto ya De qué manera Podemos Vincular También Excel ¿No? A la vez También Podemos Cómo Podemos Trabajar Por ejemplo Un trabajo Exclusivo De Excel Por ejemplo Vamos a ver Un trabajo Exclusivo Que nosotros Podemos realizar En Excel Por ejemplo ¿No? Vamos a ver Voy a buscar Alguna tabla Vamos a ver Acá Y cómo Poder Pegar Y a la vez Sincronizar ¿No? Nuestro Nuestra Tablita Por ejemplo Estas ¿No? Esta tabla Por ejemplo Vamos a ver Mejor Seguir Con otra Vamos a ver Con otra Que tenga Más Contenidos Que haya Operaciones Haya cálculos Vamos a ver Tengo acá No Tengo Ahí está Por ejemplo Ahí está Este cuadrito Podría ser Muy bien Tenemos esta tablita Por ejemplo ¿No? Yo quisiera Obviamente Que los trabajos Que realizamos En Excel Son muy diferentes A la de Word Aquí podemos Realizar Trabajos Exclusivos Por ejemplo Utilizando Función Suma ¿No? Todo este Tablita Por ejemplo Yo quiero Copiar ¿No? Vamos a hacer Un copiado De toda esta tabla ¿Ok? Muy bien Lo seleccionamos Nos vamos aquí Donde dice Copiar Copiar Y como pueden Observar Hemos resaltado Toda nuestra Tabla ¿Correcto? Voy a ver Lo ponemos Un costadito Quiero pegar Toda Anza del inicio Quiero Pegar Esa tabla De Excel Aquí a Word Nos ubicamos Acá Clic En pegado Nos vamos aquí En pegado especial Esperamos unos momentos Y nos va a mostrar Esta pequeña ventana Yo quiero Plasmar Este cuadro A Word ¿Correcto? Y de tal manera Que si yo hago Alguna modificación En mi tabla De igual manera Debe plasmarse Esta tabla Mi documento Que yo he elaborado ¿Correcto? Para eso Nos dirigimos aquí En hoja de cálculo De Microsoft Excel Objeto Además Veamos aquí En opción Donde dice Pegar Vínculo ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a hacer Una vinculación Mi tabla Acá incluso Te está detallando ¿No? Cómo va a ser La funcionalidad Yo voy a plasmar Esta tabla Que yo he seleccionado Y voy a pegarla En Word Y a la vez Estoy haciendo Una vinculación Toda modificación O cambio Que yo realice En Excel Se va a ver Plasmada En mi documento ¿Correcto? Ya haber seleccionado Hojas de cálculo Y a la vez También pegar el vínculo ¿Correcto? Le damos Aceptar Esperamos unos momentos Y ven Cómo pueden apreciar Ya tenemos Nuestra tablita Pegada aquí En mi documento ¿Correcto? Ahora Vamos a ver acá Vamos a quitar Esto La verdad Subicarlo acá ¿Correcto? Y a la vez En la tabla Que yo he seleccionado Por ejemplo ¿No? Acá tenemos Yo quiero modificar Por ejemplo Esta cantidad Por ejemplo ¿No? No quiero que sea Este monto 24.000 Yo quiero que sea 39.000 Esta ¿Sí? Como pueden apreciar Como ya he hecho La vinculación Para que Para darnos Un poquito más de cuenta Pero quiero resaltar Bueno Yo estoy trabajando Ahorita en Word Y ven Inmediatamente En el Perdón Yo estoy trabajando Aquí en Excel ¿Correcto? Todo cambio Modificación Que resaltar Por ejemplo La categoría Agencias públicas Quiero darle Una resaltadita Pero de otro color No resaltar Esto puede ser De color Por ejemplo Ahí está Verde Ven Ni bien Yo hago Alguna modificación En mi tabla De Excel Inmediatamente Se plasma En el documento No es este monto De 300 Va a ser De 3900 ¿Correcto? Yo ya he modificado Este monto Y ven Aquí pueden observar Que se ha hecho El cambio respectivo Por ejemplo Esta celda Yo quiero ¿Correcto? Que esté Que esté El contorno Que cambia Que sea un color Oscuro Negro Quiero La fuente También Quiero modificar Lo que es El color rojito Y ven Todo esto Se puede plasmar Bueno De esta manera Yo puedo Realizar trabajos Y miren El resultado También La sumatoria Cámbia ¿No? Correcto Y Obviamente Acá nos va a mostrar El resultado Ya modificado En una suma Correcto Todo cambio Que yo haga En mi tabla De En Excel Igual Va a estar plasmado Aquí en Word Y ven De esta manera Yo puedo Hacer un pegado Y también Puedo Vincularlo Y puede Trabajar De esa manera ¿No? Bueno Creo que Con eso Estaríamos Concluyendo Esta sesión Este material Que tengo Toda la información Que tengo Aquí Lo voy a Compartir Ahí Con El encargado Para que puedan Replicarlo Y para que Ustedes puedan Practicar Correcto Bueno Conmigo Sería hasta acá Ya nos vemos En la siguiente sesión Bueno Muchas gracias Por su atención Gracias Gracias Bueno Al no haber Más preguntas Muchas gracias Ingeniero David Para nosotros Ha sido un gusto Haber contado Con su participación Reiterando Nuevamente El agradecimiento Por su presencia Y por la excelente Dicertación Del tema De hoy Esperando También Que nuestros Participantes Hayan logrado Superar Sus expectativas Y del mismo Modo También Hayan aclarado Sus dudas Respecto Al tema Agradecemos A todos Por su presencia Y también Agradecer Su predisposición Ingeniero David Esperamos Contar con usted En próximas ponencias Por último Insta a nuestros Participantes A seguirnos En nuestra Fanpage De CFOCAP E informarles También Que Van a rendir Un examen Y el día Sábado 5 de Agosto Va a estar Disponible Su Certificado Del Diplomado Y las Personas Que Deseen El Certificado De solamente De la Clase De hoy Por 24 Horas Académicas Les voy a Dejar El número En pantalla Para que Se puedan Comunicar Con las Asesoras De Venda De para las personas que deseen mayor información así dejando el número en el chat para que se puedan comunicar con las asesoras de venta respecto a la certificación del examen tanto la certificación tanto del diplomado y solamente de la clase también eso sería todo muy buenas noches muchas gracias y Gracias por ver el video.